Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bienvenidos a La Vida en Rosetta, nueva edición de vídeos y esta vez vamos a hablar de mentiras o cómo detectar a un mentiroso o mentirosa. ¿Qué cosas hacemos cuando mentimos? Fijaros, la gente se queda atrapada en las palabras y las palabras solo son el 7% de la comunicación. El resto, el 55% lo hacemos con el lenguaje corporal y facial o gestual y un 38% de la comunicación va a través de la voz, con el ritmo, la velocidad, la entonación, volumen, todas esas cosas. ¿Qué sucede? Que nuestro consciente quiere contar una milonga, pero el inconsciente, ¡ah! decide que no lo acompaña. Entonces, por ejemplo, una persona os puede decir, cuidado que las palabras ya le dedicaré a un capítulo, que también si uno sabe leer entre líneas hay muchísimo. Mentiras, lo típico tópico es que cuando una persona está mintiendo, inventando una historia o poniéndose al lado de la verdad, como dicen los sanceses, o cote de la veguite, es decir, no mienten pero tampoco dicen la verdad, su inconsciente va por un lado. Y excepto que uno sea un superactor o una superactriz, se le olvida o no es consciente, valga la redundancia, de lo que hace su consciente versus lo que canta el inconsciente. Por ejemplo, cosas típicas que vais a ver que es muy habitual cuando alguien miente, como los niños cuando dicen una mentira, se llevan las manos a la boca. Claro, un adulto no hace esto, ¡oh, la trola que acabo de soltar! Como los niños, ni se echa a reír. El adulto trata de mantener la compostura. Entonces, ¿qué hace? A lo mejor hace gestos así, como muy sutiles. Yo le exagero un poco, pero hace cosas así. A lo mejor hace esto, si es algo sobre lo que está hablando que no le apetece ver en ese caso, se rascará un ojo, en mayor o menor medida, se tirará de la oreja, se tirará del cuello, le empezará a picar algo. Porque resulta que cuando mentimos, efectivamente nos pasa lo que a Pinocho, que nos crece la nariz. Hombre, si fuese literalmente, se nos vería ¡ping! Pero aquí, la puntita, empieza a llegar la afluencia de sangre. Y entonces, la persona mentirosa, que está mentiendo, que se está inventando una trola, pues entonces lo que hace es rascarse la nariz. Ojo, que puede ser también no una mentira, sino que la persona en lo que está contando, algo no le huela bien, porque hay también sistemas representativos. Pero eso os lo cuento en el próximo vídeo, que será mentiras número 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!